Música Se levanta tipo 12, 1 Una persona floja No hago nada aparte de carretear Vamos a bailar Le gusta tener autos lujosos Que suenen Que sean así como tronadores Perdí la cuenta cuántos autos he tenido Yo creo que aproximadamente Tienes unos 30, 35 autos Yo soy pobre pero Me gustan los gustos finos Mañana nos vamos a Bucón Yo creo que gasta mucha plata En las discos Porque él dice Quizás algo me gusta yo pagar No me gusta que paguen Y no me gusta ser tacaño Sobre todo con las propinas Con todo eso Normalmente uno gasta Lo que sale una botella Dos botellas Serán 100, 200 mil pesos En ocasiones más Como la presencia Para él es como bien importante Igual se relaciona como con gente Que también es como de ese estilo Mis amistades, mi entorno Son normalmente gente que es famosa Oye, Hernán Carlerón ¿Qué pasa, güey? Carlerón Es gente que tiene mucha plata Y la verdad que de repente Por no quedar en menos He estado gastando más De lo que corresponde Si le falta la plata Es como Como que le faltara todo Cuando me toca salir a carretear Y no tengo plata Y tengo que hacerlo Le pido a mi mamá Y con motivo de devolver Y finalmente no se la devuelvo En todo caso ¿Se desespera cuando no hay plata? Para mí La plata es muy importante Demasiado importante De hecho Soy de los pocos que piensan Que la plata Sí hace la felicidad Y realmente siendo feliz Me siento yo Perfecto De repente hace su negocio Arreglando vehículos Y después los revende Perdí yo mi negocio Por el tema de la responsabilidad Se lo tuve que dar a mi vieja Me pregunta Si me estoy aprovechando de mi mamá Yo creo que sí Tiene mucha deuda Sí, tiene deuda En casas comerciales Y en el banco La verdad Si es que debo Debo bastante Bastante plata Yo le presté dinero Todavía no me paga Le debo plata a mi mamá Que realmente Esa no se cuenta Pero le debo a mi hermana Tres millones Le debo cuatro millones a un tío Le debo quinientos a un primo Trecientos a un amigo Y así, etcétera Aparte las casas comerciales Créditos, automotrices Que he pedido O sea, morir endeudado Por las cuentas que él tiene Esto es una Es una bola niña Una bola niña Cada vez esto Se va agrandando más Tengo una niña de un año Él debiera estar más cerca De la niña Pero él no es capaz De ir y buscarla Y acercarse más a ella Le falta madurar Ser un aporte En la vida De su hija Y de mis papás Porque a él no le cuesta Nada de ir a ver la niña O de traerla para acá Estar aquí con ella Como papá Siento que soy una mierda La verdad Me gustaría Que él tuviera más Aquí conmigo Me apañara Me ayudara En mi negocio No me gusta Que me manden No me gustaría Tener un jefe Jamás trabajaría Ni por 20 lugas Ni por 50 Yo recurrí a este A este programa Como ya última Oportunidad Posibilidad Alternativa Para que realmente Cambie Y que sea Ojalá definitivo Estamos en la comuna De Lampa Hemos venido a buscar A un mini Bien particular Bien especial Un tipo que mueve Automóviles Propiedades Costosas joyas Y que le encanta Acicalarse Aquí hay una peruquería Donde él A diario Pasa a arreglarse Vamos a ver Cómo nos va ¿Cómo estás? Oye Usted eres el barbero De Rodolfo Sí Espérate Te vas a topar arriba Eres muy grande ¿Cuál de todos estos cortes Es el que le gusta más A Rodolfo? Mira Él siempre viene Por la barba La barba Tú vas a hacer Nuestro cómplice En la captura Yo me voy a esconder Y cuando tú Lo estés afeitando Le daba en la cara Le vas a hacer Alguna cosa así Claro Los paños calientes Los paños calientes Ahí puedo entrar yo Sí ¿Dónde me esconde? Ah, perfecto Ya, perfecto Nos vemos Gracias De pasar Como la última vez Un poco Un poquito Así Nuestro participante Ni se imagina Que en este momento De relajo Donde lo afeitan Y peinan Con cariño Será el inicio De una experiencia Rudísima Que posiblemente Le cambie la vida Para siempre Así que usted Un bonito reloj Lindo auto Usted va a ser Un flojito ejemplar Porque usted Va a cambiar Su estilo de vida ¿Estamos? Se quiere ganar La plata Como una persona Común y corriente Sí Y después La ir a gastar Al casino Claro Ya, perrito ¿Estamos andando? Así está bonito Te van a agarrar Un poquito Para la palanca ¿Hace cuánto Que no trabaja usted En algo formal Así, piola? Hace años Ahí está La limusina Y nos vamos A ir al toque A la vega Compadre A ponerle bueno Al tiro Después te llevan ropa Todo lo demás No te preocupes Aquí nos encargamos De todo ¿Encarreteamos? Ahí es Arturo Señor caballero Que te está esperando Chao Rodolfo Trabajará Durante esta semana En la vega Tendrá un padrino Y tres capataz Al final Será evaluado En una impredecible Ceremonia Donde podrá ganar Hasta 500 mil pesos Con un sistema De pago De todo o nada Con descuentos Según su comportamiento Y con un bono sorpresa Dependiendo Si cambia su actitud Después de dejar la vega Mientras tanto Su hermana y su madre Observarán Cómo se enfrenta A esta dura experiencia Todo esto En el epicentro del trabajo La vega Hola ¿Cómo estás? Aquí estamos Arturo ¿Qué le pasa Para todos los pantalones Que te cayeron la batería? Claro ¿A qué viene? ¿Despuesto a trabajar? Oye Yo creía que venía Y como ¿Cómo había tenido? ¿También la batería? ¿Quiere hacer la de todas? Ya pues hijo Bienvenido a la vega Un relojito ¿Qué le pasó? Préstame loco ¿Sí? Trabajatito Y el que llama a la mina La... ¿Ah? El que llama a la... ¿El teléfono? Sí Ya Vamos Si me gusta Obediente Estos son ahí Cago buenos Ya pues que hay Tres reglas Dígame Una Todo o nada Su compromiso Seriamente 100 mil pesos Pero ojo Tiende la flojera Nuestro participante Deberá Dejar su estilo de vida Nocturno Y carretero Para sumarse a la venta Y distribución de lechugas Y si se resiste Mecano no se lo aguantará ¿Ya veis tu nombre? ¿Rolfo y el tuyo? Rolfo y yo soy Kulky Me dicen Mecano Vamos entonces Vamos a retirar las cosas Mientras Vale Ya mijito Yo te afirmo la yegua Carga nomás Con cuidadito Sí ya No machucalas Se quiebra los pimentones Ya Vale Ya compadre Seguís que ir afirmándola así Porque si no se dan acá Cuidado con los hoyos Más fuerte Oye Brigia Sí Cuidado aquí Vamos Ahora Ahí sí Sácatela este Pues si no te dan Sácatela aquí Déjala aquí Allá compadre ¿Vas a buscar la otra? A ver No más La de la mañuela No más que se saca la bufanda Fíjate el calor Sí Te vas a subir al camión Y vas a bajar los vinos Yo te los voy a recibir Ya bacán Cuidado con los pimentones ¿Ya? Cuidado Cuidado Empuja el viento allá Vamos Todo el rato Hasta allá Mira Se reciben de dos Y se encuentra Subo entre dos Voy a contarle a una Son por mano Una ¿Cuánto es de 150? Son 150 O 75 Por eso te digo Son de dos ¿Cachai? 75 Bueno para las matemáticas Pero mire que se ve bonito Trabajando Mire Ven ¿Se da a usar la otra paleta? Súbala Póngala ahí Súbala ahí Si yo quiero echar la llapa Ya Ya por ahí también Vamos Aquí vamos a bajar Así que no No te va a costar tanto Fíjate ¿Qué es lo mejor esto o qué ha rotado? A ver Tiene que demostrar que se la puede Ya el papá también Así que Ya se la corta Y ahora voy a buscar 150 más ¿Dónde? No te va a caer Bien cortada Vale Ya Jarita Ahí viene la otra cambio y media Pase hermano Tratemos de hacer la corta Porque tenemos que ir a buscar una fruta afuera Vale No hay problema Él dice que no Que no está cansado Pero si igual está cansado Pero esto es el principio Vamos a ver que pasa más tarde Comparito Nunca has trabajado Tiene que trabajar ¿No, compadre? Le llevo ahí la costilla a tu mamá Le echaron una talla pesada Y se contuvo Sí En dicha corta Él se enoja rápido Sí Yo encontré al niño Que lo estaba molestando ahí Ahí yo como que noté Que hizo un Como un gesto así Como que se puso colorado Pero vivió la costilla a tu mamá Sí Es feo decirlo Pero Perdón ¿Y a ti eso te molesta? Sí ¿Por qué te molesta tanto? Porque él ya es grande Es viejo Es súper inteligente Y puede hacer otra cosa de su vida Tiene una hija ¿Y verdad que Igual conocí a alguien de la farándula, no? Sí, pues a varios A varios Por ejemplo A Piñera En Alcalderón A donde nada A la tía, a la tía Raquel Nada de amigo mío Amigo mío ¿Y verdad que una vez le pagaste la cuenta Al negro Piñera? Sí ¿Ha ido a la casa al negro Piñera? Sí, también Por el cumpleaños Lo digo con ánimo De que no ¿De que te rajas? Claro Yo siempre soy así Siempre soy así Manejo plata ¿Y cómo lo haces con la plata? ¿A dónde? Negocio ¿Pero como qué negocio? Compro auto Vendo auto Ah, ese es tu negocio? No, préstame cien ¿Y tú se lo das? Sí Pero él me dice Préstamelo Y yo te lo voy a devolver ¿Lo devolver? No, estoy esperando Estoy esperando Es que es un problema Hay como mucha tolerancia Con la actitud de Rodolfo Ya te voy a llevar una Yo me llevo a la otra Mira, todo va en la respiración Cris, máquina Vamos, juega Vamos Ahí, vamos Juega Sí, vamos Déjala aquí en dos carlas Con cuidado No se trae la cadena Estamos atrasados, compadre Toma, llévate dos Porque estamos atrasados Vale, joder Sí, queda Ya, compadre La firma esa Esa es la técnica Vamos Rápido, rápido Ahora Ya Cris, máquina Juega De ahí, ven y buscá La otra que te queda ahí Vale Vamos, vamos Con cuidado No te vas a resbalar Tranquilo, ¿no? Se cae Toma la pescadería Y ahí cagamos ¿Hacemos un checker ¿Todo o no? Puesta corriente Sí, hijo Préstame una estancia Dos bancos tengo ¿Y quién te paga las cuentas? Yo las pago ¿Pero de dónde tú? ¿Cómo te solventas ahí? Por tema de negocio De aquí para atrás Porque si no el carro se va para adelante Se te cae todo Toma, afírmate No, dámelo Con cuidado Porque la bolsa se rompe Vale Dale, dale, dale Igual te esfuerzas Si no, si a él le da a perrao Igual a su madre Vamos, vamos Vale ¿Quién está actuando? Quería un poquito Café con Esa es sobredosis de cafeína Ojalá que te hagas frito Porque ahora voy a traerte Unas cajas al hombro Ya, compadre, vamos Con esa mano Toma ahí Ya Ya, y ahí a ese hombre Van a ir las dos cajas ¿Ya? A la cuenta de tres Uno, dos, tres Vamos, arriba Al hombro, al hombro Apóyate en la hombro Pudas, qué balón de ese palito Joder, que ponle buena nomás Esta cuadra De eso se trata Así que, ¿cómo te lo hubiese llegado? Las dos, las dos cajas, vamos Póngale buena, compadre Aquí hay que ganar No están pa' delante No están pa' delante Párate, párate Ahí, ahí Se acabó el princeso Van a saltar a mi guacho No, compadre, ¿y usted? Le arropojo No, está bien ahí Buen arropojo Las palabras me arropalan La verdad que Son los hechos los que hablen Oye ¿No estáis cansados todavía? No Despacito por las piedras, hermano Bien bonito Bueno, seguimos Tenía energía, compadre Claro Pero sabés qué, se acaba la energía No se acaba nada, compadre Se acaba, compadre Ya vamos, veamos Te calzó la guagua Sí, Mati Vamos, pues, de nuevo Después de ir hasta la vega, ¿no? ¿Eh? ¿Después de ir hasta la vega? Después de ir hasta la vega Sí, bonito el dicho Es el dicho Yo tengo uno parecido, hermano ¿Cuál es? Después de ir hasta el casino ¿Vejita la ayudaste tú? Sí, pues Cuando nació la fui a buscar limusina Sí, pues, oye ¿Ves agrandar? Claro, hermano ¿Qué dicen tus papás de todo esto? Se rindieron ya, hermano Se rindieron ¿Mi hermana no? Mi hermana es la que me huea Harto ¿Ese misilazo llegó directo acá? Sí A ver, ¿por qué dice que tú lo jodes tanto? Bueno, porque soy la única que le para los carros Yo le digo, tenés que trabajar De hecho, lo ayudé una vez Yo le dije que le iba a seguir ayudando Pero en la medida de que él diera alguna respuesta ¿En qué consiste esa ayuda? Bueno, un tiempo le presté bastante plata Lo que se me ha devuelto Al final lo ha devuelto mi mamá ¿Y tú por qué le vas a la deuda? ¿Lo haces por él o lo haces por tu hija? No, por él Yo creo que por él y por mi hija también Por los dos Porque mi hija lo necesita Y mi hijo Es que nosotros desde chico le hemos dado todo Entonces esta Nosotros somos los culpables ¿Para qué decir otra cosa? ¿Quiénes son nosotros? Yo y mi esposo Ahora va a ir a vender, ¿ya? Son seis pimentones de Luca A tres Luca la mata de albaca ¿Albaca se llama dos? Sí A ver cómo te sale un grito A Luca el amor A Luca, a Luca, a Luca la volta Dale Ya, si tenéis perso para ir a la disco Sí, pues, oye Ya, pues Es que no puedo, ¿eh? Pero es que no hay nadie, pues Lo que tienes que hacer tú Es gritar para poder llamar al cliente Oiga, espinaca Lleve espinaca a mil Espinaca, Luquita Reina La vergüenza En la mañana estábamos bien Lo único que te falta es gritar Así que así te va adelante No me voy a poner en el pecho Ya, vamos, grita Tienes que gritar Ya, vale No va a haber de nada Todo lo que trabajaste Si no sabéis vender ¿Ya? Vale Enseñale cómo se grita a Reina Acá, chiquillos, mira Acá se grita así, mira Espinaca a mil pesos, chiquillos A Luca, quita, vamos A Luquita la espinaca A Luca Vamos, quiero escuchar el piquitar Vamos Vamos, vamos Vamos, quita, quita chiquillos A Luquita la espinaca A Luca la espinaca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay dos, mijita? Si no grita no se vende ¿Qué? ¿Qué? Usted tiene que hacer cuenta que está en el bello conectado con los amigos Así mismo cuando sale la persa para bailar con las chiquillas Aquí te debes salir la persa aquí en la dejo, chiquillos Vamos A Luca la espinaca Busquemos gente, busquemos gente Parece que gritar no es lo tuyo Toma Taca unas cifras bien con esto Ponga No es mucho lo que Vale, vale Te digo, no es que me vergüenza gritar Lo que pasa es que no hago negocios por mil pesos Leantarte a las tres de la mañana y tú lo harías por 30 lucas 40 lucas, quini ¿No lo hacen? Hay gente aquí que trabaja por 20 mil pesos Se amanece temprano en la mañana Se sacrifica y se saca la greta por 20 lucas No, no sirve ni para comer Ni para encima ni para el auto Yo veo que este caso es bien difícil Quiero entender que estamos buscando un cambio de vida Exacto, sí Por eso yo estoy conforme que él debe haciendo este trabajo en la vega porque para que vea lo que se sacrifican las personas por un sueldo tan mínimo Pero cariño mío eso lo ve todos los días Te ve a ti y a tu marido todos los días trabajando en su negocio que ustedes atiendan a la hora que sea que llegue una micro que cambie de aceite No me digas que hay que ir a la vega para que se dé cuenta O sea, él tiene los ojos cerrados Pero parece que le dimos mucha libertad ¿Te acuerdas con eso? Perfecto, sí Atención, se ha subyamado a Rodolfo Adame por favor acercarse de manera urgente a la administración Rodolfo Adame por favor acercarse de manera urgente a la administración ¿Dónde está la administración? Allá La milla, vaya Allá, vaya, vaya, vaya Allá, vaya, vaya Reiteramos a Rodolfo Adame por favor acercarse de manera urgente a la administración Hola, buenas Hola ¿Los hermanos? Sí ¿Los hermanos te está esperando? Ya Hola ¿Cómo está? Bien, bien, aquí está ¿Tú eres Rodolfo? Sí, Rodolfo Adame ¿Me puedo sentar? ¿Te sentaste ya? Ya, perfecto ¿A qué te dedicas a su oficio? No, la verdad que hago negocios cosas así ¿Cómo qué negocios? Comprimento de vehículos Pero en la venta auto se gana un buen billete Sí, pues obvio Estaba viendo con la cámara trabajar y no te gustó mucho el trabajo ese porque por vender mil pesos dos lucas no te interesa ese güey porque no te como que no te no te incentiva No, la verdad que me bajone un poquito eso ¿Sí? ¿Qué edad tienes tú? 29 29 Sí Y cuando vengáis 60 años y hay otros vendedores más competitivos que tienes ¿Qué hay que hacer? Vaya, tenés que ir a vendernos a lucas o tres lucas cinco lucas ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Una Una niña ¿Cuánto le tenías ahorrado a tu hija? Buena pregunta La verdad que estoy ¿Cuánto? ¿O no lo tenías ahorrado? ¿La firme? ¿Cuánto le tenís para la universidad para el colegio para el jardín para eso? Ya, claro eso es distinto Sí, pues no por el momento no ¿Nada? Trabajáis pa culo pasando bien ¿Qué le voy a hacer a tu hija? Mi hijita sabe que lo pasé la raja me gasté toda la plata que vendía en los autitos dos palitos tres palitos ¿Cuántos carretes te has pegado? ¿En el año? Sí Unos 100 yo creo ¿100? ¿Y cuánto te gasté por carrete? ¿500 lucas o un millón? No 300 lucas 150 ¿Cuántos de los 10? ¿Cuántos de los 10? La abuela cuando te diga papá ¿Qué no le eches? ¿Qué no zapatos? Hijita no tengo y no me gusta vender lucas no me gusta vender tras lucas porque yo soy un vendedor bacán la raja el vendedor vende cualquier cosa a cualquier precio ¿o no? Exactamente Es grave lo que le dijo pero es tremendamente cierto dijo tú trabajas para divertirte y era lo que estábamos hablando acá Sí pero yo creo que sí el Rodolfo va a cambiar porque él siempre escucha a las personas cuando le dicen las cosas él la analiza y sí yo sé que va a cambiar 1 2 3 y Papito que está haciendo sobremesa ¿no? ¿Ah? ¿No lo has hecho? Oye dígame alguien te mandó un mensaje ¿verdad? Pone pedo para que escuche el mensajito que te mandó póngale rito al cuerpo Hola hermano mira acá tengo tu reloj favorito el que usas siempre que lo muestras a cada rato bueno te cuento que tienes una prueba este reloj lo tiene don Arturo y él va a decidir si después de la prueba te lo entrega a ti o lo pierdes y se va el reloj ¿será este? para los piques mira para los piques ah bueno ¿con quién vais a competir? va a competir con el con el Reynaldo él no aprecia sus cosas con el Reynaldo vamos esta prueba tiene mucho rock para los rivales los competidores deberán con estas guitarras que tienen adosados rayadores de verduras precisamente rayar estas papas y zanahorias y luego embolsar y amarrar las porciones es que Rayet lo quiere más rápido gana y se queda con el valioso reloj de nuestro flojo a la una a la dos y a las tres y vuelve con el ritmo con el ritmo en la casa no hacen nada así me gusta rinque de Apulento mira este dame el pique dame el pique papito falta la bolsa papito se cree pulento se cree pulento estamos calentando el auto porque vamos a dar el pique le falta poco papito papito ya tiene para poner cocinería jugo para la vista y zanahoria ya papito y amárrela amárrela papito amarrá la bolsa amarrá la bolsa papito amarrá la bolsa papito ahora hágame una sopita de papa papito hágame una sopa de papa una sopa de papa necesito papito los guantes papito no me venga cocinería no los guantes no guantes no guantes papito papito hasta el pelo se le puso morado. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, papito? Número uno. Es que el relojito lo está perdiendo. Me pongo de pie, viejo. Papito, muéte nomás. Despacito, despacito. Me está regalando. No te quiero, papito. El nudo falta, el nudo, papito. Papito, el nudo, el nudo. El nudo falta, papito, el nudo falta. El nudo tiene que chiflar, papito. Papito, el nudo, el chile. ¿Háganlo? Sí, pues no. No sé, yo sé que él lo logra. Con el dolor de mi corazón, me ha dejado así que le hizo empeño. Le puse todo el empeño, de hecho me pide hasta la parte del rayador. Traté de hacerlo lo mejor posible. Si lo pierdo, me puse otro tiro. Así que no, no hay problema. Y tengo más que uno. Estoy dispuesto a todo, compadre. A todo. La verdad que nunca jamás la idea me ha dado miedo a algo. A mí me confunde mucho la actitud. Porque de repente cuando se trató del reloj, dijo, me da lo mismo, compro otro. Exacto. Pero igual la peleó. Sí. Sí. Era un juego. ¿Ah? Y por participar, ah? Ah, se le salió el ludópata. Exactamente. Por participar y ganar. ¿Alguna vez ha ganado plata haciendo un casino? Sí. Bueno. Tres millones parece que una vez ganó tres millones. Y el otro día los perdió. Ah, se le fueron así. Terminó la jornada. Aquí están la Yaira y el departamento. Allá le tengo un regalito para que no te olvide tu padrino. Dense un beso. No voy a cocinar. ¿Cómo vas con queso? ¿Cómo lo pasaste hoy día, Rodolfo? Esto no es na igual que estarle macheteando a la mamá para ir al casino, para carretear, para jugarlo bien, ¿ah? Te das cuenta que aquí hay que sacársela. Trabajando, ahora te mando a descansar porque mañana te requiero a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, no a las 6.20. A las 6. Te quedó claro y empieza a pensar que los vicios tenís que terminarlos. Nada de casino ni carretear. A las 6 te espero mañana. Está en la bauta, compadre. Es que la verdad que tiene razón igual, bueno, si para que andamos con... El Chávez sí tiene razón, pero cada uno ve donde le aprieta el zapato. Se la tomó en serio que es poco mío. Se la tomó en serio, en serio. Ni mi viejo me hizo esa... Creo que sobran las palabras. O sea, hay una ventaja que tiene Rodolfo, primero que tiene buen trato, y segundo que él sabe que está equivocado. ¿Están de acuerdo? Sí. Tengo una esperanza de que él pueda cambiar. ¿Está empezando un cambio? Sí. Parece que el cambio será lento, porque las ganas de carretear no se le pasan ni sabiendo que mañana tiene que madrugar. Sí, le vas, pillamos a alguien para allá. Ah, venga. Es que no se arregla, no se arregla. Dejó a ese gimnasio, mi hija. De andar por aquí este... ¡Eh, la corrija! ¿Cómo estás? ¿Te haces la cámara de afuera, hermano? ¿Te haces maravilloso? Sí, yo invito a la mamá de Wifi. ¿Vos qué estás ahora, hermano? ¿Tú vienes ahí en mano, hermano? Ahí estamos. Estamos tratando de... de trabajar, ¿no? ¿Pero el remate, güey? Sí, yo le estaba dando un tiro a la hija, compadre. ¿Dónde sí? Sí, yo le voy yo. ¿Tienes que cambiar? Sí. Estamos tratando, güey. ¿No tiré yo? No, y escucha con Laura. Son las 10. Estoy sobrio. Gran paso. ¿Tú vienes? Sí, yo le voy yo. No, no me tengo que hacer. Estaba llegada a las 10. ¡Sobrio, güey! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dios, hermano, vamos a la Vega? Vamos a la Vega. Si cogeamos la Vega, hermano. Sí, se la voy. No, es para la Vega, no. No es para la Vega, no. No es para la Vega, hermano. No es para la Vega, no. ¡Ah, siempre le barran con el final a ti! No es para la Vega, hermano. No es para todos los viajes, hermano. ¡Vamos, toda la uva, hermano! ¡Con camiónito! ¡Eh! 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 Son las tres y media. Hora y media más me tengo que levantar hasta bajar. ¿Qué pasa, hermano? ¿Puedo tomar junto? Aunque me tome el copete, lo que sea, jamás voy a fallar. ¿Algo que decir, Eliana? No me gusta nada la actitud de verlo ahí carretear. Champaña, whisky, cerveza. Yo sé que él sale carreteando, pero de verlo ahí me siento mal. No lo crié yo para que él carreteara de esa forma. O sea, no está bien. Imagínese, ve esto su hija, si estuviera más grande y viera esto. No está bien. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Pésima. Pésima la actitud. Mañana se tiene que levantar al alba. Claro. Puede ser definitivo esto, vamos. Nos juntábamos más ratito. Vale. Muchas gracias a las dos. Hay que trabajarnos. Bueno, dormimos poco con tal de ver si era capaz de llegar o no Rodolfo a la Vega. ¿Qué crees? ¿Llega o no llega? Sí, llega. ¿Sí? No sé. Una cosa es que llegue, otra cosa es como llegue. Exactamente. Cal30. Se le ha tocado calzado. Sí, ¿más bien. ¿La dónde está ahí? Vitatura. Ah vitatura. Este es el pejol curado que tiene que ahora no se la saca a nadie. A levantarse Rodolfo, mucho carnet te parece, veremos si te podrás concentrar, tener ánimo y superar el trasnoche para lograr quedarte con las 100 lucitas en juego, pero te miro y me duele la cabeza. Él es Ignacio Orellana, un joven administrador que a pesar de su corta edad ya cuenta con mucha experiencia para organizar el trabajo en la cocinería El Nano. Un verdadero ejemplo para Rodolfo que lleva 29 años flojeando y carreteando. Ignacio lo enreglará a punta de instrucciones precisas que hagan despertar las ganas de trabajar en nuestro participante. Con este joven capataz, las cosas saltan derechitas. Ya perfecto, te vengo a ayudar. ¿Qué se puede hacer? ¿Sabés el sándwich? No. ¿Sabés comprar? ¿Comprar? ¿Sabés dónde comprar? ¿Qué cosa? Falta, tomate, por lo que voy a ir aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí mismo? Ya, pues eso va a ir. Hay que encontrar falta a buen precio. ¿A cuánto la compras normalmente? Normalmente la compras 1.500 el kilo. ¿El cajón a cuánto? Ah, no, pues el cajón depende de lo que te pese, pues. Y tiene que estar buena la palta, ¿cachai? Ya, vale. Rodolfo siempre se ha declarado un muy buen negociador y que vende y compra siempre de calidad y a buenos precios. ¿Pero podrá lograrlo con la palta? Oye, ¿cuánto tiene el kilo de palta? 1.400. ¿El kilo? Ya, 3.400, güey. Dos lucas máximo. ¿A cuánto tiene el kilo de palta? Vale 3.600. 3.100. 3.100. Nada menos que eso. 2.200. 2.200. ¿Me la puedo dejar a mi lucha? Y le compro un cajón completo al tiro. Vale 2.700. Pendejo, no tenía ni idea. Vale, amigo. Amigo. ¿Consulta cuánto está el kilo de palta? ¿Cuál está el kilo de palta? ¿Palta? ¿Palta para completo? ¿Cuál está el kilo de palta? ¿Cuál está? 3.300. ¿3 lucas en la mano de palta? 3.400. ¿Me mandaron a comprar 2 lucas al kilo? ¿Dónde puedo encontrar? 2 lucas. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está la venta mexicana? ¿Cuál está el amigo René? ¿Cuál está la venta verde ahí? Rodolfo se ha dado cuenta que esta prueba es muy difícil y que solo los más hábiles en el arte de negociar la superan aquí en la vega. ¿Dónde, René? ¿Podrás lograr un buen precio sin menoscabar la calidad de las paltas? Ya veremos. ¿Cuánto tiene el kilo de palta, amigo? 3.200. Ya. ¿A cuánto está el kilo de palta? ¿Cuánto está el kilo de palta? A 2.000. ¿La dura? Ya, va acá. ¿Cuántos kilitos para llevar, amigo? En el cajón. Estuvo difícil la compra porque la verdad que en todo el lado estaba sobre los 3.000, 4.000 pesos al kilo. Rápidamente dejarlo en el nano y ver qué onda. Ojalá que le guste la palta porque en verdad no tengo ni idea de cómo se ha comprado. ¿Y eso? ¿1.800 está bien? Sí, está bien. Las que están más malas son de yapas, ¿cachai? Porque se compren más de 20 kilos. ¿Tiene toda la caja de yapas, entonces? Sí, bueno, a fin es para completo. No tiene que ser tan bonita. Mira. ¿Qué viene ahí tú? ¿Quiere ser a yapas o no se va a dar la cuartita? Es que estamos viendo y está la mayoría como yapas. Escucha, por lo menos acá no podemos hacer con el palta que esté así, ¿cachai? ¿Ya? Así que si pudiese devolverla, la verdad que me da vergüenza. ¿Cachai? ¿Tú sabes que el buen dijo que está mala, viejo? Perdona, viejo, la verdad que tú sabes que yo estoy mandado aquí solamente, ¿no? No vamos a calificar la orden, pero fíjate, se refirió a su jefe, ese pendejo. Sí, no hay respeto. ¡Maldía! Es que lo que pasa es que no lo miró como jefe, porque él andaba buscando al padre, pienso yo. O sea, no está bien también la actitud, pero, ay, que estoy mal porque estoy justificando, me parece. Exacto. Muchas gracias, Elena, cambio y fuera. Sí. Sí. Mira, ya vamos a dar la oportunidad con las compras, vamos a una caja de tomate, acá en el patio de los camiones que vais a encontrar, súper fácil. ¿Cuánto es la caja? O sea, nosotros la compramos cinco lucas. Estoy buscando un finaja, zanahoria. Tomate, bueno, y a seis y a siete lucas están las cajas de tomate. A seis las de allá y a siete las de acá. Sí, me veo. Ya, pero me dijiste mal, sí, porque si acabas de devolver un cajón de palta, para no venir a devolverla. Lo buscaste mucho, ¿eh? No, la verdad que para qué, bueno, si delante me saqué la cinta buscando como la palta más económica, ¿cachai? Y finalmente, nada, pues me la devolvió, que la fuera a devolver, pues. Ya, hermano. Bueno, me salió a siete lucas, hermano. ¿Siete? ¿A siete? Sí. A cinco y a cuatro. A cinco y a cuatro. ¿Y de tres lucas? Oye, con completo al cinco de los lucas, voy a lo recuperar el tiro. Pucha, lo mandamos a comprar palta. Yo con una palta que está no muy buena, estará con tomate, que podría estar bueno, pero bastante caro, la verdad. Se nota que no ha comprado nunca o que no ha estado nunca en el negocio, que no sabe que cada peso cuesta. Por eso uno trata de comprar lo mejor, pero también a un precio que esté aceptable. Chuta. Claro, pero como él no tiene idea, entonces como el muchacho le dijo, vaya a comprar de aquí a mil quinientos. Chuta, ya me ve que me va a ser meter las patas. ¿Pero te das cuenta? Me di cuenta. Por eso me quedé callada. Estamos avanzando, ya por lo menos la mamá se da cuenta que defiende ahora su partido. Pero que como no sabe, o sea, fue a buscar de quinientos, exactamente. No sabe el niño, le hicieron tonto. Pero muéstrale cómo tiene que tirar el tomate. Mira, mi amor. Dale la cárcel, pero dale el tomate. ¿Te lavas de las manos? No. No sé que no vio tan vacas, pero... ¿Pero cómo te...? ¿Nunca habías picado tomate en tu casa? No, jamás. ¿Jamás? ¿Y cocinaba y algo? No, tampoco, nada. Nada, ni siquiera los sándwiches. Nada, nada. ¿Y cómo te comí? ¿Paso, pues voy a restaurantes a comer? ¿Todos los días? Sí. Chayna, enséñale bien ahí a... ¿Le parece bien eso? Eh, no. ¿Quién no se ha hecho un sándwich una vez en la vida? Claro. Chayna, déjale a Rodolfo nomás todo. Tiene que llegar todo brillando a Rodolfo. Ya, vale. ¿Qué pasa es que me tiene mal? No, bueno. ¿Qué? ¿Qué te quejan? Están lavando lobo, ya me tiene enfermo. ¿Pero tiene que lavar lobo? ¿Por qué? ¿Qué te quieren? ¿Ya tú te desayunaste y no hubiera lavado lobo? ¿En serio? ¿La la me tiene enfermo? No. No, es que me siento humillado, es que no es necesidad para mí hacer... Quiero ponerme un cigarro. Quiero acostarme en mi cama. Quiero ver tele, quiero tener mi celular. Toma. Le llenas esto. Ya. Y le echas agua aquí a la plancha. Cuidado que el vapor no te queme. Y la limpio, ¿ya? Y dale, me ha servido que hoy es un día flomo, ¿ya? Un día como tú. Flomo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Hay marido, está. ¿Ya? Hay marido, está ahí. ¿Puedo hacer esto? ¿Fuemos un cigarro y volver? ¿Te gastó la alba la losa o te gastó...? No, es que... Mira, hermano, la verdad... Mira, me ofumo un cigarro y vengo allá porque la verdad que estoy... Oye, así ir con esto. Pero calmado, se va a poner música. Oye, oye. Se va a poner música. O sea, te va a poner música. Vámonos. ¿Y tú sabés que si te da y no volvís? Ya, perfecto, me da lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Se me fue. ¿Qué le molestó tanto? Él no permite que lo manden. No le gusta. No le gusta que lo manden. Ayer lo mandaron todo el rato. Pero fue como más agradable. ¿Qué pasó? Yo creo que... Como dijo usted... Está pasando la cuenta. Bueno, ese es un gran punto, ¿verdad? Porque el tipo está irascible, está con la epidemia muy sensible. Yo pienso, Leito, que puede ser también el asunto de machismo. Que... ¿Estaba trabajando con un hombre? Sí, no. Pero está haciendo cosas de mujer. Entre comillas. Lavando losa. Oye, yo la bolosa. Entonces, ¿soy qué? ¿Yo cocino? ¿Soy qué? No. Es que... No. A ver, mami. Estamos equivocados. No, no quiero estar ahí, porque yo encuentro que no es necesario. Obvio. Que imagínate un pendejo. O sea, un compadre que llegue y te han demandado que te diga las cosas que tienes que hacer. Encuentro que no es necesario. No necesito que me manden. La gente imagina que se quiebra la espalda trabajando. Y ellos felices. Yo no, ¿cómo estar feliz con quebrándome la espalda? Yo creo que andar con un carretón en la mano no creo que sería la forma correcta. No, 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 no. Explícame, por favor. Explícame qué pasa con tu mamá. Mi mamá está mal, porque le está tapando todas las cosas a mi hermano. Y ahí se vio claramente el día anterior, el trasnoche. Y obviamente para ir a un trabajo, donde sea, tiene que ir en buenas condiciones. Es parte de las reglas nuevas. Claro. Entonces aquí las reglas están muy mal inculcadas. Eso lo aprendió dónde? No lo aprendió en la Vega. Lo aprendió con la mamá y con el papá. No lo aprendió en la Vega. La losa, traté de limpiar, me quimé las manos. Y la verdad, nosotros nos encontramos que llegaste con todas las ganas. Pero lo que hiciste, lo encontramos, pucha, fue una cuestión de cara que el chico con Rolfo. Nosotros te podemos entender que ya, que tú no hagas muchas cosas, que te sientas ineficiente, porque nunca la he hecho quizás. Pucha, hubiera estado mi apado, cualquier otro jefe, cualquier otro lugar, no te recibe más. Pero te vamos a dar una segunda oportunidad. Pero esperamos que, que esta vez, las cosas se emocionen bien. Dale. Ya, ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Sandwich de miga, con palta y un poquito de ave. Nada más. Sin sal. Sin aceite. Y un vasito con agua, tía. ¿Palta, pollo? Palta, pollo. ¿Ya? Miga, no, miga, palta, pollo, un poquito de agua tía, nada más, la mitad del vaso. ¿De la llave? De la tetera, como sea agua tía. No hay agua de la llave, es el helado, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es el pan de miga? ¿Qué pan lo pusiste? ¿Hay marraqueta y amasado? Sí, me digo un pan de miga. No, todo tiene miga. Tienes que preguntarle si es de amasado o marraqueta. Amasado o marraqueta. 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 Un vasito de agua tía. Hay que ser rápido, sí, porque si no, se va a enojar. Bueno. Se enoja por todo. ¿Está bien así? No, caché cómo se corta. Bien, sí, 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 sí. Ya, es inocente. Venga, para el saldo. Venga. ¿Qué es lo que te pasa? A ver, no te veo con ganas. Imagínate con la cara que estás atendiendo, imagínate uno se viene a comer algo y tú llegas ahí. Oiga, ¿qué quieres? ¿No has ganas de comer? Entonces, lo que te expliqué ayer, te entró por aquí, te salió por allá. Actitud, hombre. Está ahí mal, compadre. Cuando tú vas a comer, ¿cómo te gusta que te atiendan? ¿Con la cara larga y en la risa o bien? Bien. Eso tenés que ir, siempre cuenta el otro lado del escritorio. Víjito, cambie la cara, cambie la actitud. Vale. Se fue porque dijo que lo atendí con la cara larga, que no tenía la actitud para poder atenderlo. Y me corté al verlo, igual aparte él es súper serio, súper correcto. Pero yo igual tenía la intención de cambiar, de atenderlo ahí. Yo la verdad que... A ver, tú dijiste algo, Marcela, hace un rato, como que el trasnoche, el alcohol, te dan una muy mala disposición para trabajar. ¿Tú ves un deterioro en tu hermano en el día de hoy? Sí. Allá se vio en su trabajo que no tiene como condición física para hacer lo mínimo. Y eso se debe justamente a esta salida, seguida, al alcohol, al cigarro, todo. Y como que está como aturdido, como cansado, como que no se puede concentrar. No. Y anda de mal humor, como anduvo hoy día. Así es la actitud en la casa también. O sea, el bueno y sano, sin haber tomado, tiene otro carácter. Otro carácter, como lo vimos ayer. Oye, ¿no se lo puedo llevar o no? ¿El sándwich se lo lleva a la oficina? Este pillo. No. No. Le fue a vender naranja a los paraguayos. No, notable. O sea, porque tiene vistas, se le ocurrió a él. ¿Qué le pasó ahora? ¿Cómo estamos? Bien. Le traje su pedido. Le pido que me disculpe. Fue iniciativa mía traérselo. Tú te impiques. Ya, así que me dio sangre prepararse. Te felicito, pero entiéndelo, es un consejo de vida. Tú tenés una guaguita, y entiéndelo bien. Yo todos los días me levanto a las cuatro. Tengo que ir a estudiar, me acuesto a las once de la noche. Trabajo el lunes a domingo. Pero yo me levanto con mi hijo y con mi señora, ¿cachai, no? Porque el día más tarde yo quiero que cuando yo no esté aquí, digan, el viejo sacó la cresta, en realidad el viejo se la jugó. Va a meterlo en la cabeza, porque tu hija, voy a decir, mi papá no estuvo conmigo, pero puta que sacó el viejo, sacó la cresta conmigo. ¿O no? Me dio un claro su consejo. Gracias, que le diga muy bien. Muchas gracias. Y la vende toda. Yo creo que está despreciando un talento a este niño. La carne amarga no le aguanta aún a nadie. Y hasta le regaló un consejo. Él debería estar en otra cosa. Tiene buen trato, tiene buena pinta, tiene capacidad física, tiene inteligencia, pero se está desperdiciando, se lo está comiendo la noche. Cada participante tiene que construir un apetitoso completo, el que tienen que armar llevando cada ingrediente de un extremo al otro del set, tendidos de espalda en una tabla con ruedas por debajo de estas estructuras metálicas. Luego, deben comer el hot dog lo más rápido posible. Y quien termina primero, gana. La prueba es la paga de piso. A la una, a la dos, y a tres. Capito, entrando con el aire, ponle el dos. ¿Te falta el este? Capito, capito. Capito, capito. Se ha molido completo. Aquí viene por la gente ya papita, aquí viene por las especies... ¡No la amiguita lo llevó! ¡De los libreros! Mil lado entero, 20th tomate. Mil lado esteito el tomate papita, ¡y me lo pijan! Bien picadito, al cuadrito, papito, al cuadrito. ¡Te noto lento, papito! ¡Te noto lento, papito! ¡Mepasito, papito, despasito! ¡Mapito, te noto lento! ¡Te noto lento! ¡Alberto! 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 La palta muela, la muela en la palta. ¡Vale, dale, dale! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Vamos, papita! ¡Alberto! ¡Papito, aquí no ve! ¡Eso es el trinchi! ¡No queda el pal! ¡Trinchi no queda el pal! ¡Papito! ¡Tiene que comerse, papito! ¡Toda la palta, papito! ¡Dale, papito, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Papito, papito! Papito, no, tiene que ver este, te voy a ir a la domina No, papito Papito, despacito, despacito Despacito, papito, despacito Échale mayo, papito, échale mayo Este es un fallo fotográfico, papito Pólele, papito Cómo hacerlo todo, papito Cómo hacerlo todo, papito Papito, cómo hacerlo todo Papito, la ansiedad mata al gato Le enseñé que la ansiedad mata al gato Sí o no Ándate lento, ándate lento No, se echó el pan, voy a ganar No, papito Ahora, mañana lo espero a las 6 de la mañana ¿Te quedó clarito? Cuidadito con salir la cara mía porque hoy día llegaste tarde Final de shock Lento, se le caían las cosas Estaba manejando contra uno Entre tanto trabajo este día, la prueba que perdió y el trasnoche de ayer, Rodolfo está exhausto Pero debe pagar el PIS ¿Se pondrá a carretear o despachará tempranito a sus compañeros para poder acostarse y descansar? Ya veremos Donde nos vemos Para Rodolfo este carrete no fue nada divertido solo quería que pasara rápido el tiempo y sus compañeros se fueran para así poder descansar. Bueno, de cualquier manera este fue un día muy difícil. Sí, más complicado que ayer. Mañana tiene la última oportunidad y vamos a ver cómo va. Ojalá que Rodolfo mañana se comporte como el primer día. Ya, vamos a ver qué pasa. Que les vaya muy bien, nos juntamos. Nos juntamos mañana. Gracias. Ay, Rodolfo, a duras penas te levantas, pero esos 100.000 pesos en juego de hoy no se te pueden escapar. Además, vas atrasado. Parece que esta jornada viene ruda para ti. ¡Llegaron los globos! Vaya burrado, cabrón. ¿Hasta aquí por eso llegaste? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo yo ando buscando en Facebook y salís que estudiaste la vida acá? O sea, más arriba soy mentiroso. No, no. A ver, ¿cómo? Acuerda que yo soy tu padrino. O sea, yo tengo que averiguar que tenéis casa, que soy vivo, que hay que callar, que estudiaste la vida acá. Que normalmente la gente se convence cuando uno estudia. Que realmente encuentro que no es así por mí. Pero para darle seguridad a la gente, claro, que en algún momento estuve trabajando de mecánico. No, muchas gracias, no. Usted cuente la verdad, nomás. Si la verdad es independiente, que te deje un poco colorado, pero es la tuverdad. ¿Usted cree que tu mamá no cubre? ¿Dónde más arriba de irresponsable es mentiroso? ¿Cómo es eso que dijo que había estudiado mecánica? ¿Lo pillaron? ¿Qué onda? No sé, me dan ganas de yo ya irme, porque cada vez peor lo que estoy viviendo es un engaño total. Ya, pero como usted me dijo que era vivo para el negocio, vamos a ver con quién le toque. Estos son los trabajos más rudos de la vida. Usted es vivo para el negocio. Ahí tiene 20 lucas. Me llega a la una de la tarde y me trae toda la platita que produjo. Haga lo que quiera. Venda dulce, caramelo, haga flete, lo que quiera. Usted es vivo para atrás. Partió. Y ya tiene 45 minutos para atrás. Que Dios te acompañe, flojo de mierda, mentirón. No, mala onda, mala onda, mala onda. Me lo puede haber dicho fuera de cámara. Pero no enfrenta a la gente, ¿cachai? ¿Para qué? Frenta a las cámaras, después programa lo van a ver, no sé, un chile entero. ¿Y cómo quedo yo, cachai? Siendo que yo me siento una persona que no soy mentiroso, cachai. Si es un tema de negocio, no es un tema de entrada, un tema de presencia, un tema de persona. De hecho, me dio ganas de irme a la mierda. Nada más que eso. ¿Permisa bien? Sí, gracias. ¿Qué, hijo, el guatón? ¿El guatón es buena onda, mon? No, el guatón no fue buena onda conmigo. ¿Qué te dijo que tanto te dolió, que eras flojo, mon? No, es que no tengo estudios, ¿cachai? Ah, no, no tenía estudios, ¿no? No tengo estudios, mon. ¿Cómo no tenía estudios? ¿Hasta qué curso llegaste? Llegué hasta octavo y después la turno hice el primero y segundo. Pero igual tenía estudios, mon. Igual tengo estudios, ¿cachai? Es que lo que pasa es que en Facebook yo puse que tenía cuarto medio, que había establecido acá, pero en Facebook no tenés que hacer caso en Facebook. Es algo virtual, y todos mienten, ¿cachai? Oye, mon. ¿Y así le mienten? Es una mentira viola, mon. Todos mentimos, todos mentimos, ¿cachai? Oye, mon. ¿Es mentira que vos sois flojo, entonces? ¡Claro, no soy flojo! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¿Es que esto es un programa más flojo, ¿qué estáis aquí? Digo, ¿soy flojo? No, soy más flojo, ¿cachai? ¿Soy flojo? ¿Soy flojo? Gacho, mira, yo, gacho, si mirando debo de ser traficante de sueño, ¿eh? Con la carita que andáis trayendo. Él vive toda una fantasía, todo. O sea, si le sumamos a todo lo que habíamos hablado, que no tiene un norte, que no es un papá presente, que no es responsable, ahora le vamos a sumar también que vive otra realidad. Mira, esto es grave. Arturo, que le pasó 20 lucas, que tenía que producirla. La mayor cantidad de plata posible que puede hacer, no sé, hasta qué hora. Quiere hacer un negocio. ¿Sabes lo que debéis comprar? Hacerla como le hacen los haitianos, mon. Comprar una caja de ajo, ahí ve cuánto cuesta la caja de ajo, y saca ahí el promedio. Yo creo que está ahí dividido, mon. ¡Vámonos para acá, hermano! ¡Buen viaje, amo! ¡No britan los brujos, carros de viejo! ¿Qué bolsa tienes? ¿De esas chiquititas, así como para echar ajo? Una de 15.30. Vale 600 pesos las 100 anidades. No. ¿Qué andas compando? Estoy tratando de generar plata, hermano. Tengo una misión donde me pasaron 20 lucas y tengo que tratar de producir lo que más pueda. 8 lucas te lo voy a mostrar. ¿Sabes 220? Viste como para las puertas. ¿Ahí vendís más? Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos 10 nomás. ¿Ya? 10 ajo por Luca. Póngale buena para allá nomás y agarriba el ánimo. Yo cacho que este ha sido el peor día de la Vega. El peor día, hermano. ¿Cómo está esta ubicación? Está buena, ¿no? ¡Aluca la bolsa! ¡Aluca la bolsa! ¿Me compro una bolsita? ¿Quién me compro una bolsita? ¿Ajo, por favor? ¿Una imposible? Estoy vendiendo ajo. Exacto. ¿No hay engaño posible? No, pero el que no ha engañado, no ha engañado a nadie. Bueno, ¿y el Facebook? Ah, pero el Facebook aguanta tantas cosas. Eso es mentira. Le apuesto que le pongo a Rodolfo y le pongo a un mecánico, ¿quién sabe más? Le pongo a Rodolfo. Lo estás defendiendo. Sí, porque ese es lo que es capaz de hacer eso. Pero, mamá, si no se trata de eso. No se trata de lo que es capaz, lo que no es capaz. Sí, pero es que estoy viendo que mi hijo está quedando muy mal aquí. Pero es que él está propiciando eso. ¿Para qué pone esas cosas? ¿Por qué no dice, me equivoqué? En realidad no es así. No, pero no. Siento que es difícil ganarse la plata así. No, es difícil. O sea, es que, mira, levantarte temprano y colocarte a vender, es que de repente, no sé, tenés que estar alegre, ¿caché? Siendo que de repente te puede tocar un día súper complicado. Y el payaso cuando sale al escenario, ¿tú cachai? ¿Qué es lo que tienes que hacer o no? Claro. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres recibir al público con una sonrisa? Aunque por dentro, compadre, se esté muriendo. La gente no tiene que saber si tú tenés o no tenés problema. Porque si tú vendes, si tú le dices a la gente, hola, buenos días, un ajo pa'l carajo, pa' que sonría en la mañana, y le sacaste una sonrisa a un cliente, eso te va también a ti llenando de energía y de buena onda. En la vida, compadre, nada es fácil. Nada es fácil. Pero no depende de nadie, depende de ti, de nadie más. ¿Cuánto vale el ajo? ¿Cuánto vale? ¿A mil pesos? ¿Quiere uno? Ya dame uno. La verdad que es difícil. Cinco para las nueve, han dio mil pesos y me han regalado trescientos pesos por ayudar a la gente. Ha producido mil pesos. Y se han pasado las nueve. Parece que las palabras de Hansi, un amigo de nuestro programa, resonaron en Rodolfo. Sabe que tiene que cambiar de actitud y quizá la solución sea cambiar la estrategia. Bueno, aquí nos venimos a instalar un semáforo. Voy a comprar una bolsita de ajo, por favor. Vale mil pesos. ¿Para su señora? Sí, para su señora, bienvenida y quita. Ya, perfecto, muchas gracias, agradece, amigo. Ya, perfecto. Sí, él mismo reconoce que por flojo, me voy a comprar una bolsita. Me voy a comprar una bolsita. Puta, es que no... ¿A mil pesos? Tome, compadre, muchas gracias. Chao. ¿Viste que cambia la cosa? ¿Viste que cambia la cosa? ¿Viste que cambia la cosa? ¿Ve que yo sé que él puede? ¿Pero quién dijo que no? Mira, se acercó a la gente, fue a los autos. O sea, él buscó, buscó, buscó y empezó a vender. Ahora, independiente, si los vende todos o no, vende unos pocos más, hizo algo para cambiar el destino, ¿no? Cambió la actitud. Marce, te veo súper complicada. Qué onda. Pero, Marce, te esperamos un ratito, ¿ya? Yo creo que le dio lata de ver a su hermano ahí. Pienso yo que esté haciendo esas cosas. ¿Qué tiene de malo que está robando? Eh, no, pero es fuerte en la forma que él ha vivido hasta ahora y verlo ahí es como poco menos... Ay, es feo lo que iba a decir, pero... ¿A qué? Es como pidiendo limón, ¿no? No lo veo así. Él está vendiendo algo. Entonces, yo realmente difiero de lo que dices tú que te da pena, ¿por qué pena? No está haciendo nada malo, está trabajando y nos está demostrando a todos que cuando uno le pone empeño, cuando cambia de mirada, las cosas caminan. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Por qué? Eh... Bueno, fueron varios sentimientos juntos. Eh... Pena. Pero no pena, eh... por verlo trabajar. No, al contrario. Eso me... me enorgullece que en el fondo él haga la pelea. Pero... me da pena de que... pues no haber tomado las decisiones correctas en los momentos correctos, a esta altura él esté pasando por esta. O sea... él se lo buscó... y... tiene... bueno, va a tener que madurar y... y ojalá que... que esto le... le dé algún significado. Si bien Rodolfo cambió de actitud y ha vendido muchos ajos, aún le falta para poder cumplir la meta que le exigió el padrino. Sólo piensa en encontrar la oportunidad para solucionar su problema y multiplicar las ganancias rápidamente antes que se le acabe el tiempo. Un poquito. Oye. Hola amigo. Le vendo... 50... 60.5 lucas. Ya. Así aprovechamos de hacer publicidad. ¿Te hago una apuesta mejor? ¿6-4 dama? ¿Dama? Ya, dama. Aquí hubo una apuesta ahí, pues si... si tú pegarás ahí... te compro todo lo que están ahí. Bacán. Ya. Vengo en... 10 minutos, ¿te parece? Ya. Ya, perfecto. Oye, consulta a tu atiende de aquí. Eh... ¿Quería ver quién está entergado? Ahí está. Está mi amigo, está mi amigo. Oye, hermano. ¿Quién va a trabajar, hermano? Tengo una oferta muy buena, hermano. No te puedes negar. A ver. Estoy haciendo publicidad para tu negocio. Claro. Ya, perfecto. Pero con una pura condición. Dígame. Me di que comprar 50 a 5 lucas. A 5 lucas. A 100 pesos cada uno. Yo sé que lo ocupas. 50 a 5 lucas. 50 a 5 lucas. ¿Te parece? Estamos haciendo publicidad. Vengo... Recorrí todo el camino para que todos seman dónde queda. 50 a 5 lucas. No, no, no. Mira, eh... Te doy 60 por 5 mil. Es que yo tengo bajo. Lo voy a comprar por ayudarte. Me va a dar el precio. ¿Y la publicidad? 4 y medio por los 50. Ya, 4 y medio por los 50. Ya, perfecto. Listo, vamos. Ya, vendimos 50. 10... 20... 30... 40... 50. La ganancia de él nos puede haberse ahorrado 500 pesos. La ganancia de ellos es que es la publicidad para su local. ¿Usted siempre viene a La Vega? Sí. Sí. ¿Se ha dado cuenta todo el esfuerzo que uno tiene que hacer para poder vender? Sí, caché. ¿Me voy a ayudar con una bolsa? ¿1.000 pesos de ajo? ¿Vienen 10? Bueno. Ya, perfecto. ¿De ajo? De ajo, sí. Gracias. Lo quiero comprar un poquito más porque el murdo no las costó. Voy a pasear al murdo en la dama. ¿Cómo lo ves? Eh... Ahora mejor. Mejor. Porque está como en su... En su mundo. Eh... Por decirlo así, en su mundo de negocios. En su capacidad. Exactamente. Porque está vendiendo ajo en los autos. Está vendiendo ajo, pero lo está vendiendo como él sabe venderlo. Ya, pero entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que las capacidades siempre son las mismas. Claro. Es saber ocupar de las normas. Exactamente. Ya, y si gano yo, dos sacos de aquí a la esquina al hombro. Ya. Ir y vuelta. Oye, ¿cómo se mola? Sí. Ahí más que yo y ahí con el grupo aquí. ¿Ya? Chú, usted en la que se metió. ¿Yo tenía que comer a ella? No. Yo tenía que comer, nada más. ¿No? No. ¿Me comís la dama? No, 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 no. Claro. No es así. ¿Tiene que comer o no? ¿Tiene que comer? ¿Por obligación? ¿Por obligación? ¿Tiene que comer? Pero si yo no me doy cuenta, es trampa. No, no es trampa. Es trampa. Por algo yo te estoy dando aquí para que me entré y después comer ahí. Pero no es necesario. Las jugadas son obligatorias. ¿Cómo decís que soy bueno para los juegos y todas las opciones? ¿Y esto no lo sabís? Sí. Mira, lo vamos a hacer como tú dices. Como tú dices. Yo sé que no es así y está grabado. Ya. Ya. Está bien. Ya, listo. ¿Vieron? Y aquí estoy más jodido que a la comparceta. Ya. Ya jodí aquí. Ya. 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 Todo bien en el juego. Todo súper entretenido. Ya. Ya, ya. ¿Le hago un precio porfa? Le apareció el ludópata, apostemos, en una de esas vendo todo, y en una de esas no vendo nada, claro, no perdió mercadería, no perdió plata, pero que perdió, tiempo, y le queda poco, ya, perfecto, cerramos el negocio Y se acabó el tiempo de ventas, Rodolfo habrá cumplido con la meta que le dio el padrino, ya veremos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 33, 34, 35 Entonces yo te pasé 20, y tú me volviste 35, ¿monedita no te dieron? La regalé Ah, estoy... Se la ganaban los chiquillos, se la ganaban Y los años de circo me enseñaron lo siguiente, yo llegué y leo la mente ¿Ya? Tengo que enfrentar a este viejo culo No, está bien No, si yo leo la mente, tío Tranquilo, no ¿Tiene algo que decirme, fíjame? No, después, conversamos Ah, después, evalúa bien lo que me hayas diciendo Porque yo también te voy a tener que decir algunas cosas Ya, perfecto, no hay problema Así que en la evaluación vamos a ver si cumpliste o no cumpliste Ya, vale, muchas gracias Y que te vaya muy bien y de ahí vamos a ver Leíte los lecheros de este, ¿no? Pero ¿de qué se te recomienda? Mira, el rojito, déelo Y lo vemos en la ceremonia, pues Este duelo va a estar bueno, ¿eh? Sí Porque Arturo es bravo Además, yo creo que ustedes tienen que hacer un compromiso ahora Porque es una manera de obligarlo a que le tome ciertas decisiones Ya, ¿nos contamos entonces la ceremonia? Ya Nos vemos ahí, muchas gracias Rodolfo logró llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia Pero aún queda lo más importante En los próximos minutos, sus capataces lo evaluarán Y decidirán si se merece ganar todo el dinero por jornada o nada Además, se enfrentará a la exigencia de su familia Para que asuma compromisos de aquí en adelante Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Rodolfo Aquí, en La Vega Muy buenas noches, queridos amigos Hemos llegado al final de una nueva semana en La Vega Y esta vez estuvo como protagonista a nuestro amigo Rodolfo Que vino desde Lampa a trabajar También quiero saludar a tu mamá, Eliana ¿Cómo estás? A tu hermana Marcela, que fue quien te mandó para acá Arturo, que esta semana tendrá doble rol Como capataz Como capataz Y por supuesto queremos agradecer a Jorge y a Nacho Que debe ser el jefe más joven que hemos tenido, ¿no? Sí ¿20 años tiene Nacho? 20 Lo hiciste muy bien también Bueno, Rodolfo, ¿cómo fue esta semana para ti? Fue algo completamente novedoso para mí, una experiencia nueva Que según yo la conllevé de la mejor forma ¿Te reveló cosas? Para mí esto es nuevo Pero sin embargo, considerablemente yo voy a venir Voy a venir nuevamente La verdad que me gustó O sea, todo Todo O sea, el tema de De la mercadería que está aquí Y no se encuentra en cualquier parte O sea, uno puede Tiene tanta variedad para poder escoger Que por ese lado vendría nuevamente ¿Y a trabajar? La verdad, Leo, que no Pero no por desmerecer el trabajo No es lo tuyo No es lo mío Exactamente No es mi rubro Ese es el punto A ti te molestó mucho en su momento En que Arturo te reveló que había visto en tu Facebook O no me acuerdo dónde Que te habías puesto que había estudiado en cierta parte Y no era así Exactamente Tu mamá se sintió muy mal Lloró Tu hermana también se sintió muy mal ¿Qué puedes decirnos de eso? Eso fue como los 19 años Y tú sabes que Facebook es algo virtual O sea, yo puedo decir que vivo en Dubái Puedo decir que vivo en Perú Y no es falla de nada Pero es un arma de doble fila Porque al final todo lo que tú publicas A la larga se puede volver en nuestra contra ¿Tú querías aparentar algo? ¿Qué buscabas con eso? No, trabajar Conseguir un mejor trabajo Trabajar y claro, darle otra vista a mi perfil ¿Y lo conseguiste? La verdad que sí Muy bien, Rodolfo Vamos a comenzar la evaluación Te invito para que pases adelante Si eres tan argentino Arturo, tú esta semana fuiste capataz Así es que ubícate con tus compañeros Vamos a recordar que nuestro participante Rodolfo Por llegar a esta instancia ya tiene 100 mil pesos a su favor Voy a invitar al primer jefe de esta semana Fuiste tú, Jorge Adelante Te queremos escuchar, Jorge Creo que la experiencia que tuviste fue buena para ti Que lo hiciste bien Que se vio que le pusiste entusiasmo Le pusiste fuerza, ganas Lo único malo es que como que no eres muy tolerante Te frustrán muy rápido Pero yo creo que lo hiciste bien Gracias Bueno, escuchamos tu réplica Lo que quieras decirle La verdad que estoy agradecido de haber estado con una persona como tú Aprendí mucho de ti Tenís la fuerza, tenís la garra Y que siempre estaba a la par contigo 100% agradecido Un gusto haber estado contigo Y agradezco tus comentarios Ok, entonces Jorge Si eres tan amable el sobre a nuestro amigo Arturo Nacho El jefe más joven de todos los jefes Adelante por favor Te escuchamos Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien y tú Escucha, ayer los dos vivimos una experiencia Fue una experiencia nueva para los dos Para trabajar con alguien como tú Y para ti Tener un trabajo así Escucha, tú como persona tenías muchas cosas positivas Te tratabas de dirigir a todos con respeto Te tratabas de hacer las cosas bien Tenía la intención de hacer las cosas bien Pero... Como trabajador No hay muchas cosas buenas que decir No podés llegar y mandar toda la... A la chuña así Porque sí Porque le dio una pataleta Las cosas... Hay que pensarlas antes Hay que pensarlas con la mente fría Si hubiera costado mi papá o cualquier otro jefe En cualquier otra pega Te hubiera mandado Para afuera y no volvís más Bueno, tu réplica Rodolfo Pero antes una pregunta ¿Qué se siente tener un jefe más joven que tú? ¿Qué se siente tener un joven como jefe? La verdad que a mí me gusta eso Es grandioso porque parte su edad laboral Su principio de vida temprano ¿Me entiendes? Entonces eso... La verdad que se valora mucho Como jefe un 7 Igual en algún momento me sentí mal Y me fui pero no porque tú eras un niño Me estabas mandando Al contrario Si yo me fui en un momento Es porque... Sentí que era ineficiente Quería ser como más útil que lavar losa ¿Cachai? Entonces como que sentí que me mandaste a lavar Porque no servía como para otra cosa Andalar Andalar, claro, exactamente La verdad que te pido disculpas En un momento cuando salí Me despejé Lo analicé ¿Cachai? Y me dirigí directamente hacia ti Con todo el respeto posible Y te expliqué mi caso Que es el que me sentí ineficiente Finalmente Nacho Antes que entregue el sobre Arturo Entre ustedes hay más o menos Casi una década de diferencia ¿Cómo te ves tú en 10 años más? Yo creo que donde el nano va a seguir Para largo ¿Pero en tu estilo O en el estilo de Rodolfo Como Rodolfo hoy día? No No, yo creo que Si uno seguía trabajando acá Una experiencia maravillosa Fantástico Hay gente que ha hecho toda su vida acá Sí Bueno, dale el sobre Arturo Muchas gracias viejo Te disculpas en todo caso por ese tema Dale Ya Tercer jefe Arturo, te escuchamos Don Rodolfo La verdad La cosa es que me da la vuelta Una estrellita en el cerebro Y que no es chico Porque te gastas De que eras buen comerciante Y eras bueno para los negocios Sí, por supuesto Tengo que reconocer humildemente Que soy muy buen comerciante Y si esa habilidad La ocupáis positivamente Va a llegar a Muy lejos Muchas gracias La verdad que se agradece Cuando uno Da esfuerzo Quizás no fue mucha cantidad De dinero Pero hice lo imposible Va a poder reunir la mayor cantidad De plata Eh... Me moví por todos lados Estuve hasta en el metro vendiendo Los semáforos Y... Nada pues agradecido De su persona Eso Nada más que decir ¿No? Muy bien Que aprende a indicarte Porque la soberbia Y el creerte Que soy súper pulento Es lo que a veces Te hacen rechazarte muchas personas Y... Cambia de actitud No se puede estar tomando Todos los días Esa hija Esa hija que tenía No pidió venir al mundo Usted Se atrevió Por lo tanto Tiene que responder La verdad que le cuento Toda la razón Así que... Nada pues solamente asumir Y... Y eso Bien pues entonces Ahora lo único que nos queda Es ver... Cómo te calificaron Cómo le fueron con los jefes Vamos viendo Primer día El trabajo que hiciste con Jorge Todo Ah... Ya van 200 mil Vamos con el segundo día Tu trabajo con Nacho Nos quedamos en 200 mil Y aquí... Viene la evaluación de Arturo Pero lo hiciste bien Y te lo reconocí Tenemos 300 mil recaudados ya Pero... Pero... El rey del descuento Llegó dos veces atrasado Sí A 20 mil cada uno 40 Ya... Perdió la prueba 20 Ya... Pagó el piso 25 17 de consumo Una cajetilla de cigarros Y uve Te toma uve el hombre 25 Y el departamento El mono no cree que Hay que dejarlo limpio ¿Lo limpie? No papito O sea no es el 100% No... Es que aquí no es para el 100% Aquí es todo Total... 105 descuento A los 300 le quedan 195 mil pesos Ya... El hombre cobra Con la vega no se juega Ya... 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 Yo te quería decir algo Yo me refugio en ti Porque tú eres el pilar de apoyo aquí Para mí Eres mi contención De hecho... Eres como mi segundo padre Ya... Y me dolió mucho Porque yo conversé contigo Tras de cámara Frente a las cámaras Y eres la misma persona Eres... Hablas del corazón Si tú eres mi padre Me tuviste que haber preguntado Y no haberme atacado Ya... Yo la verdad que me sentí... Me sentí miserable En un momento Me dio ganas de pescar la micro y irme ¿De qué día me estáis diciendo? Hoy día... Hoy día... Exactamente... Dijo... Usted me contó una historia ¿No? Usted me contó una historia Y esa historia no correspondía ¿Hasta qué curso llegaste? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo yo ando buscando en Facebook Y salís que estudiaste a leer acá? O sea, más arriba soy mentiroso Que normalmente la gente se convence Cuando uno estudia No... Usted cuente la verdad nomás Si la verdad es independiente Que te deje un poco colorado Pero es la tu verdad ¿Usted cree que tu mamá nos cubre? Donde más arriba de irresponsable es mentiroso La imagen mía quedó completamente perjudicada ¿Y por qué? Porque quizás me pegué un condoro No lo he cambiado Pero lo voy a hacer Se me había olvidado No ocupo Facebook Y yo pienso Que yo me creo acá En el sentido de que cuando me equivoco Lo asumo Y si vine para acá Fue para esto Para ensuciar la camiseta Así que... Quizás yo vendía una imagen Que no correspondía Me dolió mucho Bastante lo que hizo Aunque te haya dolido Tengo que hacerte cambiar Lo que sería re fácil Hijo, no importa Está bien Así que... Eso es lo que le quería decir a usted Con todo respeto La verdad que yo... Recibo todos sus consejos De la mejor forma Bueno... Pero... Vamos a recoger este... Emblema Emblema Eh... Bueno... Gracias Arturo Estupendo Gracias Dios Vale Hay dos personas Hay dos personas Que están ansiosas De conversar contigo Quiero que pasen las dos Porque tienen algo que decir Elianita por favor Marcela Pónganse las dos frente A Rodolfo Eh... Bueno hermano Yo te mandé este programa Para que tú cambies Para que tú recapacites Eres una persona súper inteligente Con muchas habilidades Con muchas destrezas Pero la estás mal aprovechando Los días corren Los papás se van poniendo viejos Y... Ojalá que esto te sirva Para que tú cambies Bueno hijo Me dolió mucho De verte Como tú vendías ajo Debieras darte cuenta ¿Cuánto te costó vender ajo? Ajo Imagínate Esas personas Que no tienen nada Que se sacrifican Por llevar un plato De... De comida a la casa Y que tú lo tienes todo Entonces yo quiero que tú Con esto Valorices lo que tienes ¿Va? Y... Te quiero poner una... Un ultimato Un ultimato O sea... Sí o sí ¿Tú cuánto ganaste ahora? 200... 195 mil pesos Ya... Yo quiero que tú Empieces Desde ya Ayudándome A trabajar En el local Aunque sea tres veces a la semana De nueve y media Hasta las seis de la tarde Al mes Yo te voy a pagar 195 mil pesos Voy a sacar un tanto Y se lo voy a pasar a la princesa ¿Quién es la princesa? Tu hija ¿Cierto? Y lo otro que carretees menos ¿Va? Porque tú Y te das cuenta Que eso no te lleva Para ningún lado positivo Entonces Yo quiero que tú Con esto Ojalá Que hayas madurado ¿Ya? Y tú sabes que yo te amo Te quiero demasiado Pero quiero que tú cambies ¿Estás de acuerdo con lo que te tomas? Sí, 100% No hay ningún problema Estoy dispuesto a todo Están aceptados los compromisos Entonces vas a trabajar Tres días a la semana Sí, por supuesto Con una renta igual a esto Que acabas de ganar Y tú vas a reservar plata Para la niña Exactamente Así es Y quedan 100 mil más Ya ¿Qué sabes? ¿Cómo te los vas a ganar? ¿Cómo? En un rato más En un tiempo más prudente Vamos a ir a ver Ya Y si estás trabajando Van a llegarte a tomar ¿Estamos? Bueno Perfecto El abrazo familiar entonces Muchas gracias a todos ¿Usted quiere saber Cómo termina esta historia? Ahí está Hemos vuelto a la semana de Lampa Para verificar Que Rodolfo Adasme Haya cumplido Con lo que le permitió a su mamá Recordemos Dijo que iba a trabajar Con un saldo mínimo Y parte de esa plata La mamá se lo iba a retener Precisamente para dárselo A la hija de este niño Vamos a ver si está trabajando Traje 100 mil para el checal Decir que cumple Elianita ¿Cómo está usted? Bien Hola ¿Y cuánto tiene Rodolfo? Anda en Arica ¿En Arica? En Arica Y está trabajando Ahí está La gente Haciéndole algo Haciéndole algo ¿Qué está haciendo? Ahí anda Paseando ¿Cómo estás Rodolfo? Leo Caprilli acá ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues vinimos a verte ¿Y no te encontramos? ¿Aquí lo busco? Sí ¿El compromiso era que ibas a trabajar acá tú? ¿O no? Sigo Sí, exactamente ¿Y te fuiste? Ya, claro, exactamente Sí Ya, entonces quedamos con el premio vacío Claro ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Te mando un abrazo, gracias Chao, chao Chao, chao Chao, chao Anda paseando Le traía 100 luquitas si es que estaba trabajando ¿Se fue a pasear? Se fue a pasear, exactamente ¿Qué le vamos a hacer? No importa Mi amor, lo precioso Teníamos un compromiso y Rodolfo lo asumió como caballero que es El premio no se puede entregar, ¿estamos? Porque con la vega no se juega